Jiménez de los Santos, cada vez que terminaba de un vídeo, YouTube me metía un vídeo de Jiménez de los Santos o luego de Vox, o de poca variedad, pero siempre, siempre Una más, ¿no? Él estuvo muchos años en la COPE Luego se picó un poco con la COPE porque le llamaba la atención, ¿no? De la lengua larga que tenía y bueno, en fin, que se fue de ahí y al final, bueno, pues Atiza, evidentemente, para mí es el Roger Ailes de la comunicación en España Si veis, tiene un poder tremendo, es decir, por las mañanas muchas reúnen ahí al director de Ocidiario de La Razón, del ABC, del Español, todo como si fueran sus lacayos, ¿sabéis? Y él va por aquí, por allí, es decir, va mandando, no sé, parece que está como por encima de Vox de los directores de los diarios de derecha En fin, bueno, otra noticia, bueno, esperanzadora, si lo queréis llamar así Todo lo que sea lucha contra noticias falsas, bueno, pues yo creo que, bueno, es interesante Y fijaros un poco con el tema de las fake news, los mensajes de odio, este tipo de organizaciones ultracatólicas, pero también ultraneoliberales, fijaros Lo publiqué así un poco, bueno, como, de hecho es como algo que me lleva pasando años En Youtube normal, ya comenté precisamente que Jiménez de los Santos me aparecía Pero durante 6 años me apareció automáticamente Jiménez de los Santos Cada vez que terminaba de un vídeo, Youtube me metía un vídeo de Jiménez de los Santos O luego de Vox, o de poca variedad, pero siempre, siempre Y precisamente con esto de los algoritmos, que ya hemos hablado, bueno, bastantes veces Evidentemente que, bueno, tengan ciertas características Y que la, en realidad yo diría no a la ultraderecha, a la derecha Sino a espacios antidemocráticos Han apostado todo, es decir, el tema de cómo hackear, ¿no? También la democracia desde lo digital, ¿no? Es decir, Steve Bannon, toda esta gente Recordar que Steve Bannon lleva, o SCL Group Que es la empresa matriz de Cambridge Analytica Llevó trabajando con estas plataformas digitales Youtube, Facebook, Google Todas estas plataformas durante muchos años Incluso trabajaron juntos en la campaña de Estados Unidos Y, incluso, quien está detrás de la creación de Youtube Digamos, fue alguien de la Paypal Mafia Digamos, de los que vendieron Paypal a Ebay Y que con su dinero, pues empezaron a hacer sus propios proyectos Como fue el caso de Youtube O a invertir como Business Angels Como inversores, como socios capitalistas A otros proyectos como fue Peter Thiel Que es el director, el que era el CEO de Paypal Y cabeza más visible con Facebook Es decir, quien puso todo el dinero para crear Facebook Fue precisamente Peter Thiel Que es el principal asesor en tecnología de Donald Trump Y que aparte, en 2004 Coincidiendo con la fecha de creación de Facebook Se creó Palantir Que es la mayor empresa de espionaje de la historia Y que precisamente, bueno, todo pinta O la hipótesis más creíble Y que Snowden o Assange replicaba Pues tiene que ver con el, digamos El acceso a todas esas plataformas digitales Con las que invertían Pues las vendían a servicios de inteligencia De los Estados Unidos La CIA, el Pentágono Bueno, ETC, ETC Y que, evidentemente, Estados Unidos O los servicios de inteligencia Tienen ciertos intereses geopolíticos No voy a entrar De hecho, no vamos a entrar en el tema de Ucrania y Rusia Yo creo que ya hemos hablado Los escándalos que ha pasado en Facebook principalmente Y bueno, en YouTube Difundiendo contenido Haciéndolos virales Y este algoritmo lo manejan ellos Contenido que, bueno Un poco en la línea de la propaganda de Ucrania contra Rusia Y recordar también que Atlantic Council Es el principal partner Atlantic Council es un thing tank de la OTAN Es el principal partner de Facebook Para procesos electorales en todo el mundo Y cuyo presidente para América Latina Y Europa Es José María Aznar Fijaros, ¿no? Es bastante llamativo Bueno Sin ir más allá A mí hay una cosa que Que no puedo evitarlo No sé si es A mí me ocurre personalmente Pero me flipan los datos que tienen Toda esta gente Que no parece muy conocida Pero que a base de ese adoctrinamiento Son presidentes todos ellos De fundaciones de Atlas Network Con una adoctrina clara Política Pero también religiosa Y en claves muy alineadas Con esta nueva derecha Para mí no es ultraderecha Es como espacios antidemocráticos Que ven mucho de herencias Golpistas, ¿no? No solamente en España También en la operación Cóndor Que reúnen muchos elementos Pero fijaros Los que me aparecen Precisamente Yo empiezo viendo Un short de Tamayo Ahora que estoy a tope con Tamayo Y me interesa Bueno Me pareció un short Y le doy Y fijaros Le doy a Tamayo Y esto es automáticamente Lo que me aparece Amigos Una mujer española Asegura ser la dueña del sol Y quiere cobrarte impuestos Por su uso Esta mujer es María Ángeles Durán Cuando usted se equivoca Consume Este es Assel Kaiser Que ya hemos hablado de él Es el presidente De la Fundación Para el Progreso CPP Que escribió un libro Con Milton Friedman El ideólogo económico De la Digamos Del golpe Militar en Chile En realidad De la operación Cóndor Él lleva la cátedra De la escuela de Chicago De ahí los Chicago Boys Que fueron ocupando Los cargos de ministros De economía y hacienda De los diferentes golpes militares En América Latina Y Assel Kaiser Escribió un libro Financiado por Atlas Network Y por su fundación Donde estaban Milton Friedman José Piñera Y Sergio de Castro Estos dos últimos Ministros de Pinochet Y el propio Assel Kaiser Pues aquí Vienen sus vídeos virales Es precisamente En la línea De la misma línea Que defendían En la operación Cóndor Menos Estado Más libertad ¿Vale? Y que el Estado En los impuestos Es un engaño Usted lo pierde Cuando un político Cuando un funcionario público De los cuales puede haber Gente muy noble No estoy discutiendo eso Se equivoca El que pierde el dinero Es el contribuyente No lo pierde él Entonces ¿Cuáles son los incentivos? Esto es como que yo le dé Ni dinero para que usted Vaya a jugar al casino ¿Qué le importa Cómo va a salir el resultado? Ustedes no están sufriendo En verdad Violencia de... El siguiente Agustín Laje Director de la Fundación Libre Argentina Pero que pertenece A la Real Las Network Y que durante muchos años Estuvo en Asteoír Si podéis googlear Y él estudió Contraterrorismo En la universidad Que tiene más relación Con el ejército De los Estados Unidos Chicago Boys 2.0 Llamarlo como queráis Muchos de ellos Han estudiado en Estados Unidos Pero llama la atención Que Agustín Laje Haya estudiado Contraterrorismo Que eran los términos usados Que se usaban contra La izquierda Es decir En ese principio de transposición Asesinaban a civiles Y los justificaban Como que eran terroristas Es más Hasta hace poco En Colombia Han asesinado Más de 10.000 personas Diciendo que eran terroristas Que eran guerrilleros Y eran civiles Y se han asesinado Con dinero público El uribismo Ha hecho todo un genocidio Con esa excusa De que eran terroristas Pero han asesinado civiles Con los cuerpos del Estado En colaboración Con el narcotráfico Que financiaba también Y grupo Grupo guerrillero Fijaros que Curiosamente Agustín Laje Sus vídeos tienen Este tiene 862.000 likes Está hablando de violencia de género Negacionismo Que no existe la violencia de género Luego dice Como cambian las cosas Pero es que es auténticamente increíble Fijaros lo que dice Somos los Ewoks Julián Cuando te conocí en la base Empecé siguiéndote en Youtube Y no veas los vídeos De Roma Gallardo Que me intentaban colar Me ha costado pasar esa fase Yo no digo nada ¿Vale? A mí me gustaría De hecho Sería una buena investigación Para ver si no es una cosa Particularmente Que me pasa a mí O si realmente Le pasa Pero lo que sí está claro Son las cifras Todas estas fundaciones Tienen varios canales de Youtube Que lo ven cientos de miles de personas O los directores de las fundaciones De Alan Network Pero ¿Por qué todos los directores Fundaciones de Alan Network O bien el canal O bien los directores Tienen Youtube Que lo ven cientos de miles de personas Cuando todos repiten exactamente lo mismo Dice Che Huey No, no No es a ti solo A mí siempre me pasa Creo que habría que hacer Una investigación científica Porque Al final Estos que asesoran a Trump En su momento Estos de De la PayPal Mafia Que os recomiendo leer sobre ellos Y que están implicados en política Y en este tipo de movimientos No solamente tienen intereses económicos Sino de otro tipo Para favorecer Curiosamente Siempre Igual que en Twitter En Twitter siempre Las campañas de post y de odio Son este tipo de personajes Como Agustín Antonetti Assel Kaiser Agustín Laje Sergio Sarmiento En México Bueno Son las cuentas más retwitteras Y son directores de fundaciones De Alan Network No los conoce nadie Pero a base de Inflamar artificialmente Su discurso Porque es el que quieren colocar Bueno Pues a base de Inflamación artificial Pues al final Llega a mucha gente Sobre todo a gente joven Pero fijaros el mensaje Para que veáis claramente De qué se trata De género Usted lo que sufre Es violencia del hombre Contra la mujer Que no es exactamente Lo mismo que la violencia De género ¿Eso por qué? Porque esa es su interpretación No, porque eso es lo que Según la ONU significa Violencia de género O sea, aquí no tenemos Feminicidios No Aquí no tenemos No tenemos feminicidios No tenemos 45 mujeres muertas Al día de hoy Defina qué es el Feminicidio por favor No Según la ONU Lo que estamos hablando es Lo que sabemos hasta ahora De la película De la sirenita Es únicamente Lo que podemos ver En un trailer Al que parece Que le bajaron La exposición Al mínimo No parece que es el discurso Los textos Los guiones Inclusión forzada Inclusión forzada En Suecia Ya hay lugares Donde los musulmanes Por ejemplo Migrantes Que te dicen Que no pasa nada Si vos juntás A las dos civilizaciones Mentira Ya hay sitios En Suecia Donde se aplica La sharia Fijaros Esto es lo que Te mete YouTube De manera automática Si Hostia Es que Si si El Frente Obrero Lo mete a saco Lo mete a saco Fíjate que yo nunca veo Un vídeo De Frente Obrero Nunca en mi vida Voy a verlo Y siempre Y fíjate Que siempre repiten Cada uno de los discursos Que estamos escuchando Cada uno de los discursos Los 5 o 6 Mantras Son los que trabajan No existe la violencia de género Odio al Islam El tema de la inmigración El tema de la multiculturalidad Es un engaño Bueno Es que es tremendo Es tremendo Es decir La ley religiosa del pueblo Vale Es que quiero que me lo colecte Está diciendo Que usted denunció a su marido Falsamente Porque no le había hecho nada No le había puesto la mano encima Denuncia falsa Para cobrar una ayuda Sí Esto es lo que usted acaba de decir ¿No? Sí, claro que sí Es un delito Sí, sí Aparte de esto Vale Es un delito Pero entonces Que ayuden Que ayuden Que para eso Están Nada más que están Para quitar a los hijos Es un doble delito Porque lo que usted denunció a su marido Igual se ha cagado Y me aparece el sonoma Es decir Te lo juro que es Los que me van saliendo Bueno Los voy avanzando Porque si no Sería muy largo el vídeo Pero En fin Es brutal Es brutal Y sobre todo Porque es un mensaje Que son tipos de otros países Pero os suena, ¿verdad? Os suena lo de la violencia de género Todo eso Es el mismo discurso Que las fundaciones De Atlas Network Tratan aquí Y que tienen componentes Económicos Tienen componentes Racistas Homófobos Machistas Es decir Hay un montón de elementos Digamos que Que se replican ¿No? Y que Por desgracia Pues Para mí Están Pepeados Están Hiper Hiperinflamados Hipertrofiados En En todo lo digital ¿No? Llegó el momento De no estar callado De desmontar inventos Que vienen envenenados Es contrainfo Que no es lo mismo Pandemia digital Desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias Rosario Gracias por ver el video.